Vamos a iniciar ya señores a esta hora de la mañana con una entrevista 7 con 14 minutos Está con nosotros en el CET el señor Eusebio Burga Alba Él es presidente del Consejo de Coordinación Local Y vamos a hablar sobre dos temas importantes Están anunciando plantón de policías y militares en retiro Y otro tema que se está cuestionando la labor de los miembros del COPROCET Que es el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana ¿Cómo estás señor Burga? Un placer tenerlo aquí en el noticiero Tengo a usted muy buenos días y muchas gracias Porque realmente lo que vamos a tratar es un problema de todos Así es, bastante delicado Y tenemos que resolverlo porque somos los directamente afectados Ahora, ¿qué están demandando? ¿Por qué ustedes se están, digamos, preparando para iniciar esta protesta? Ya, pero primeramente quería aclararle, yo no soy el presidente de CSL Hasta la fecha, después de las elecciones, aún no nos convoca a la municipalidad Para ajustar la organización y generar esta responsabilidad Entonces, por ahora podríamos llamarlo un representante Soy miembro del CSL, del Consejo de Coordinación Local de la provincia de Trujillo Perfecto, señor Burga Ahora vamos a ver qué están demandando ustedes ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿En qué se están sintiendo ustedes afectados principalmente? Bien, miren, como Grenze, del cual soy el vocero en el Departamento de la Libertad Porque este es un organismo a nivel nacional y con vínculos internacionales Es el gremio policial, militar, penitenciario y civil ¿Por qué? Porque nosotros concebimos a las personas que nos brindan servicios Parte de nuestro vecindario, parte de la ciudadanía Si bien es cierto, ellos pertenecen a instituciones Que se deben de fortalecer para que cumplan mejor su labor No podemos permitir lo que viene sucediendo en nuestro país En nuestro país se está socavando el fortalecimiento institucional Y lo más grave, por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo ¿Hasta dónde ha llegado la grave situación de corrupción que estamos viviendo? Porque la convocatoria es en lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana Sí, vamos a hacer un paréntesis ahí antes de continuar, por supuesto ¿Usted cree que parte de esta inseguridad ciudadana, de todo lo que estamos viviendo ahora Y que como ciudadanos de a pie muchas veces nos preguntamos ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no se resuelve? ¿Por qué no se toman acciones concretas con inteligencia? ¿Tiene una relación directa con corrupción? Efectivamente, señorita, esto no es algo nuevo que nosotros estamos tratando Porque como ustedes sabrán, yo he sido el director regional de ASPUC De la Asociación de Policías Peruano Yo nunca he sido policía Pero sin embargo me solicitaron, me pidieron los representantes El Grense es un gremio que agrupa a toda la ciudadanía en general ¿Y qué es lo que está sucediendo? Mire, hasta dónde han tenido que llegar que el día de ayer El Poder Judicial Sus jueces, los supremos del Poder Judicial han tenido que parar y salir a protestar Contra la normatividad que está implementando el Ejecutivo y el Legislativo anticonstitucional Y que atenta contra la independencia de un gran poder Que es el Poder de Justicia, el Poder Judicial ¿Hasta dónde es? Que ellos, a quienes nunca los veíamos en la calle A quienes nunca los veíamos protestando Pero es tanta la desfachatez que estamos viviendo Que antes de ayer Ya la Presidenta aprobó una norma en donde a los policías retirados Los va a convocar como una reserva Pero han tenido la desfachatez de plantear Que es una reserva que va a ser convocada Cuando hayan manifestaciones populares Los conflictos internos de los que se está hablando Y se está modificando la carrera policial frente a esto Esa posición quería conocerla Enfrentar pueblo contra pueblo ¿Por qué? Porque los policías son hasta nuestros vecinos Y sus familiares son nuestros vecinos Y la vecindad es la extensión de la familia Es complicado Nosotros convivimos con muchos policías de manera muy directa Y no se imagina Este viernes pasado El plantón que se hizo Y que no tuvo tanta preparación Y hubo mucha oposición No se imagina la cantidad de policías que han habido ¿Por qué? Porque es ¿Cómo va a ser posible Que esté sucediendo lo siguiente con la Policía Nacional? En Salupol Teníamos tres médicos Pero logramos a partir del 2020 En medio de lo que fue la pandemia Denunciamos este problema Y con Romero Pudimos resolver parte de este problema en el 2022 ¿No? Y nos agregó De esos tres médicos que tenían Nos agregó 15 médicos ¿Pero qué sucede con estos 15 médicos? Sí, pero señor Burga Aparte de los médicos Del personal profesional Que usted nos dice Que ha mejorado Que le han dado solución La realidad ¿No? De lo de Salupol Cuando uno va a la sanidad Cuando uno ve la infraestructura Cuando uno requiere medicamentos No ha cambiado significativamente No ha cambiado Es denigrante en realidad Es grave señorita Hay muchísimos enfermos Que ellos de su dinero Han tenido que comprar la medicina Para que esta sea reembolsada Hay algunos No, y no les reembolsan No, hay algunos que tienen 10, 12 reembolsos pendientes Y les han pagado el último reembolso Y los otros reembolsos anteriores O sea, nos roban Nosotros ya hemos denunciado Desde el año 2000 para adelante En el año 2016 Que el Estado A través de los que manejan El presupuesto público Nos había robado Tenemos que hacer continuar Con la entrevista Está con nosotros El señor Eusebio Burga Alba Él, bueno Es representante Del Consejo de Coordinación Local Y estábamos hablando De un tema importante Que es, bueno Primero que ellos Están anunciando un plantón Porque tienen demandas Principalmente sobre Inseguridad ciudadana Que se relaciona también Con corrupción Como el señor Burga Lo estaba mencionando Y ahora vamos a hablar Sobre este cuestionamiento Señor Burga Que ustedes también tienen Hacia el COPROCEG Que es importante También mencionarlo Por supuesto Porque muchas veces Como ciudadanos No están informados Y se necesita Por supuesto Conocer la realidad Más de cerca Este problema Del COPROCEG No es solamente Del COPROCEG La libertad Es una organización A nivel nacional ¿Quién la representa El COPROCEG? El presidente Del COPROCEG Regional Es el gobernador Regional Y la integran Las cabezas De organizaciones Como es la policía El poder judicial El ministerio público Y la policía nacional El ministerio público Y el gobernador Acá En el local El provincial La integra El alcalde El general La integra El presidente Del poder judicial O alguien que lo represente Y el ministerio público Este equipo Hace un trabajo En conjunto Que en algún momento Se implementó Acá Y logró Muy buenas medidas Cuando estaba De presidente El doctor Carlos Cruz Por ejemplo ¿No? De presidente Del poder judicial Y se llevó Y se llevó adelante Una tarea Que realmente Golpeó Mucho Mucho A esas organizaciones Criminales Que teníamos ¿No? De eso ¿Hace cuántos años Han pasado? Le estoy hablando Cinco años Seis años Que no es mucho ¿No? En realidad ¿Cómo se ha venido Deteriorando Entonces el sistema Claro Ahora Pero eso tenía La salida Con el doctor Cruz Tuvo que ver Con la salida Del grave problema De inseguridad Que teníamos 200, 300 muertos Al año ¿No? Entonces el doctor Se puso los pantalones Convojó Al general De la policía De ese momento Y justo vino El coronel Freddy Velázquez ¿No? Y el coronel Freddy Velázquez Se trajo Al comandante Hortecho A quien lo conocimos Como Iguana ¿No? Y se llevó Adelante Sin mayor presupuesto Sin mayor cosa Porque A vi A vi Entendieron Que lo que les estaba sucediendo A la población Les podía suceder A ellos Y a sus familiares También Exacto Vamos a Vamos a tener que terminar Pero yo quiero que Que usted también precise Entonces Desde su posición Desde todo lo que usted ve Con su experiencia ¿Qué es lo que falta? ¿Qué se tiene que hacer? En palabras muy simples Por favor Señor Burga La convocatoria A este plantón En la Plaza de Armas Es un plan Lo está haciendo El Grencé El Gremio Policial Militar Penitenciario Y Civil ¿No? Como parte De la sociedad civil Que está siendo Desarticulada En sus organizaciones Por parte del Ejecutivo Y del Legislativo Y yo estoy acá Como El vocero Del Grencé ¿No? Y de ASPUG La Asociación de Policías Peruanos Quienes estamos haciendo La convocatoria Conjuntamente Con vecinos a la obra Y toda la red De la sociedad civil Entonces estamos haciendo Un trabajo sistemático Para el día 25 A las 9 de la mañana Esto en la Plaza En la Plaza de Armas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a exigirles A las autoridades Que cumplan su labor Porque no la están cumpliendo ¿No? ¿Y por qué no la están cumpliendo? Miren lo grave Que está haciendo La Presidenta Quiere enfrentar Pueblo contra pueblo Entendemos que Oye Quizá no lo pensamos así Pero quizá Usted con todo Lo que ve Tiene la razón Pidámosle a la Procuraduría Que nos plantee Ahora ya salieron Ya empezaron a decir Desde hace dos años Lo que nos roba La administración pública Del presupuesto público Ya hablan de 23 mil millones De 20 mil millones De 18 mil millones Lo cual es mucho más Pero ¿Por qué se han visto obligados? Porque ven que hay participación Ciudadana desde abajo Tenemos la ley En la Constitución El artículo 43 Y el artículo 42 Si no me equivoco Donde establece La participación De la población Porque resulta Que nosotros estamos viviendo En una supuesta democracia Que no es democracia Y tenemos representantes Que no nos sirven Sino que se sirven De nosotros Porque los elegimos ¿No? Y ahora que están En los puestos En los cargos Son parte de la corrupción Así es Y lamentablemente Y surgen nuevos millonarios Eso es lo que pasa La gente de poder Lo que adquiere Es mucho más poder Y la gente vulnerable Se hace aún Más vulnerable Y la realidad Nos golpea Día a día En la cara Y sufren Los más débiles Señor Burgat Permítame un segundito Por favor Mire entonces Que clara ha sido usted Cada vez Son más los pobres Y más pobres Y son menos los ricos Y más ricos Nosotros no podemos Esperar Que nos sucedan Las graves consecuencias Que ocasionan Esta corrupción Contra la inseguridad ciudadana Y la alimenta No podemos esperar A ser víctimas Para después estar lamentándonos Si hay que entender Que la lucha No solamente tiene que ser Desde los gremios Sino que todos Tenemos digamos Ese derecho Y deber También estamos en obligación De levantar nuestra voz Y si algo no nos parece Pues quejarnos Porque se ha perdido un poco Digamos Las ganas La esperanza Y eso Quizá nos lleve A los ciudadanos de a pie A mejor Quedarnos callados Porque sentimos Que la corrupción Nos ha ganado Pero todavía Se puede hacer mucho Podemos hacer mucho Y se puede Demostrando por ejemplo En nuestros territorios El territorio 16 Antes era el territorio De mayor incidencia delincuencial Usted no podía andar Por el complejo Manciche Ahora es el de menor Incidencia delincuencial ¿Por qué? Porque organizamos A los propios ambulantes Que conocían Más a los vecinos Que los propios vecinos Pero hemos logrado Ahora que si Nos conozcamos los vecinos Y cuando vemos Personas extrañas Entonces inmediatamente Ponemos alerta Claro Es un tema De estrategias Y por supuesto Todo viene Desde las ganas De que